Bien, pues como sabéis, según el último reglamento, el último ROM, solo podemos hacer una moción que expusimos ayer sobre el comercio justo y una pregunta o ruego para el próximo pleno ordinario del viernes. Bien, pues nos preocupa mucho el estado del Albaicín. Estuvimos este domingo paseando por el Albaicín, por un tesoro, un patrimonio de la humanidad, y somos conscientes del deterioro del Albaicín y de cómo se está dejando morir. Bien, recordamos que desde que se cambió el tráfico en el Albaicín, en marzo del año pasado, pues se hizo de la noche a la mañana, sin avisar, como se vienen haciendo aquí últimamente las cosas desde el equipo de gobierno, a golpe de impulso mañanero de los diferentes delegados y del propio alcalde, y en este caso nos levantamos de un día para otro con un cambio radical en el tráfico del Albaicín, que supuso pensar en el turismo, lo cual está muy bien, y yo he repetido muchas veces en diferentes ocasiones que efectivamente aquí se piensa en el turismo y que es necesario, porque es el principal motor económico de la ciudad, pero no podemos olvidar a la gente que vive aquí, a la ciudadanía granadina, porque además no hacerlo es pan para hoy, hambre para mañana, es no darse cuenta de que una ciudad inhabitable y una ciudad poco amable para la gente, lo que hace es deshabitarla, expulsar a la gente de la ciudad y, por tanto, que la ciudad muera. Y en concreto en el barrio del Albaicín cada vez lo vemos más, cómo va muriendo poco a poco el Albaicín con las malas políticas que lleva a cabo en concreto el ayuntamiento de esta ciudad. Creó un problema muy grave para la vecindad, para la gente mayor que vive en el Albaicín, puesto que se patronalizó la carrera del Darro, que es la principal arteria por la parte de abajo del Albaicín, obviando que allí hay gente, mucha gente mayor, que por desgracia no tiene servicios, no tienen que vivir y sobrevivir, mejor dicho, y no tienen servicios a su alrededor porque la poca gente que hay no da para que se mantengan pequeños comercios de alimentación, etc. y, por tanto, tienen que salir a Granada, venir a la ciudad para comprar lo mínimo para el día a día. Estas personas mayores vieron de la noche a la mañana que el transporte público había desaparecido de su zona de vivienda. La carrera del Darro se cerró al transporte público, excepto para los taxis que llevaban a clientes a hoteles. Se olvidaron por completo de las personas que vivían allí, sobre todo las personas dependientes con escasa movilidad. Bien, como se hizo tan sumamente mal, pues se tuvieron que ir poniendo parches a medida que iban surgiendo los problemas. Los autobuses desaparecieron y tuvieron que rectificar. Pusieron primero taxis para esta gente impedida, luego una especie de coche, midi coche eléctrico llamado Diabline, que hasta en las juntas municipales de distrito el propio presidente de Albaicín ha catalogado de error. Y, bueno, a raíz de todo este desaguisado, en enero de este año, la Junta Municipal de Distrito, el alcalde de distrito, el señor García Montero, acepta las alegaciones, más de 500 alegaciones. El escrito que os hemos pasado por el 60 es un error, son más de 500 alegaciones las que se expusieron al PEMUS, al plan de movilidad, por parte de las personas que viven al Albaicín, pidiendo, sencillamente, la recuperación del transporte público en la carrera del Darro, la recuperación de la conexión Alhambra-Albaicín y el cambio de sentido en San Juan de los Reyes. En San Juan de los Reyes, sabéis que es una calle muy estrecha, siempre ha estado dirigida en un sentido y, al cambiar el sentido, inhabilitaba muchísimas cocheras y hacía imposible, bueno, hacía aún más imposible la vida en el barrio. Bien, pues se aceptan estas alegaciones. El señor García Montero lo anuncia en enero en la Junta Municipal de Distrito y la realidad es que es falso. En la Junta Municipal de Distrito, el acta, antes estaba en la web, como sabéis, ya no están las actas, en el acta lo pone expresamente, que se va a volver a recuperar el transporte público, se va a volver a abrir la carrera del Darro al transporte público, se va a volver a unir el Albaicín y la Alhambra con transporte público y siempre que la Junta del Permiso, cuando la Junta del Permiso, ya había conversaciones con la Junta, a raíz de una propuesta que hizo este grupo municipal en noviembre del Pleno, de abrir la Cuesta Gómez hacia abajo, a pesar de que votaron en contra el PSOE y el PP dijo que era buena idea, pero se lavó las manos como Poncio Pilatos, pues como era buena idea, lo retomaron conversaciones con la Junta de Andalucía, con el patronato de la Alhambra y dijeron que de abrir la Cuesta de Gómez al transporte público en sentido descendente para que pudiesen ser coches eléctricos o híbridos y en todo caso Cuesta Bajo siempre entrarían en modo eléctrico, menos los taxis que todavía no son híbridos, que entrarían en ralentí y eso prácticamente es contaminación cero. Bien, pues después de todas estas promesas del señor García Montero, resulta que a día de hoy lo único que tenemos es un trenecito, de nuevo pensado para los turistas, que está muy bien pensar en los turistas, pero de nuevo se olvidan de la gente que vive en Granada, se olvidan de las promesas que hicieron, donde dije, digo, digo, Diego, que aquí no pasa nada, que aquí si prometo y luego no cumplo, la gente parece que creen que es tonta y entienden que no va a pasar nada y están muy equivocados. Les recuerdo que el año pasado, cuando pasó todo lo que pasó, a este grupo municipal acudieron muchas vecinas y vecinos del Albaicín pidiendo auxilio, de alguna manera, esa plataforma que se ha convertido en SOS Albaicín y les dijimos lo que tenían que hacer, al margen de que como grupo político, por supuesto, la apoyásemos, entendíamos que, porque decían que las asociaciones de vecinos del Albaicín no lo representaban y no alzaban su voz y les dijimos que se metiesen en esas asociaciones. Esa es la participación ciudadana que creemos que, desde luego, no se ha educado para ello, conscientemente, por parte de los grandes partidos, cuanto menos participación mejor y así hacemos lo que nos da la gana. Y les dijimos que se metiesen en las asociaciones. Bueno, pues nos han hecho caso, ahí están, han quitado a la antigua directiva, menos al presidente, pero se han hecho con la asociación y, por fin, tienen representación al margen de otros intereses. Ya sabemos que, por desgracia, están muy politizadas las asociaciones de vecinos y hemos instado en muchas ocasiones a que la gente las despolitice, metiéndose simple y llanamente y dejando que sean los intereses comunes de unas cuantas personas que viven en un mismo lugar los que se representen por la asociación y en otros intereses partidistas. Y, bueno, ya sabemos lo que está sucediendo en la Junta Municipal de Distrito. Por fin, esta asociación de vecinos ha dicho basta. Ya está bien de promesas incumplidas, ya está bien de paripés, ya está bien de supuestas juntas municipales de distrito que no sirven para nada y han puesto pie en paré. Queremos preguntar en este pleno exactamente al equipo de gobierno cuándo va a hacer efectiva la promesa transmitida a los vecinos del Albaicín y va a recuperar el transporte público de la Carrera del Darro y las demás promesas realizadas en concreto en la Junta Municipal de Distrito del 25 de enero de 2013.